¡Suscríbete al canal! 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 Dirección Ponciano Arriaga Número 20 En la colonia Tabacalera A media cuadra del Monumento a la Revolución Ah, pues va a estar fácil llegar Sí, práctico Yo pensaba traerle el mismo En el metro, de volada El metrobús está enfrente Ahí pasa también Buenavista Si viene usted de Tizayuca Vegas en el tren veloz De donde vengan De donde estén en ese momento Vengan desde el día 20 de diciembre A partir de las 3 de la tarde Todos, todos, todos Están cordialmente invitados Segundo aniversario De Estrellas De la ANDA ¿Perdón? ¿Entrada libre? Pues por favor es aniversario Señor, no vamos Es el aniversario de Estrellas del ANDA Todo corre por cuenta El riesgo del licenciado Romero Eso Muy bien Perfecto De una vez De una vez que se sepa De una vez que se sepa De una vez que se sepa El licenciado Romero Fíjese la más Hermanos, es el aniversario Del programa Y todos Todos nuestros amigos Y compañeros Están cordialmente invitados Todos Todos Ya haremos Pública La invitación oficial Pero de una vez Estamos adelantando De una vez Sí, sí, sí Que el próximo Que el próximo 20 de diciembre Segundo aniversario De Estrellas De la ANDA Y ¿Y qué crees? Déjame comentarte Que el sábado pasado Tuvimos asamblea Aquí en la Asociación Nacional De Actores Eso Eso Este Supe Entenderaste Pero no viniste No, es que Tuve que salir fuera ¿Te acuerdas? Que tenía que ir a ver La supeza de Chiapas Y todo eso Entonces pues no No pude De Chiapas Pasé a Puebla Oye, qué padre Llegué en la mañana ¿Dónde fuiste a Chiapas? A Chiapas Fuimos allá al centro Al centro, sí Les fuimos a prometer Que como no tienen río Pues les íbamos a poner un ¿Sí? O sea O sea El cañón De su minero Y Es que ya tienen Y el río Nasas valen Para puros Ah, no Pero es que tú estás hablando De la parte de abajo Yo fui a la parte de arriba Al cerro Al cerro Y ahí no hay río Ahí no hay río Tienen que bajar Le vamos a poner uno Para que ya tengan ahí arriba No, mi hermano Mira, déjame Déjame decirte Que por primera vez En mucho tiempo La asamblea Ordinaria De la Asociación Nacional De Actores Se desarrolló En una absoluta calma Tranquilidad Para todos los Para todos los agremiados Que Que Quiero Este Mandarles un salud Y una felicitación A todos mis compañeros Actores Actrices Y a Vibari Que estuvieron presentes Que Uno Se comportaron A la altura De las circunstancias Dos La asamblea Estuvo Debidamente Llevada Por la presidenta De debates Que fue la señora Irina Areu Gracias Irina Por esta Esta enérgica Presencia En el En el presidium Para poder llevar El control Y manejar La asamblea Con una absoluta Tranquilidad Y Pues con provecho Para todos los asistentes Por ahí Hubo por ahí Un Con acto De De interrupción Y un Intento De impedir Que se siguiera Desarrollando La asamblea Con normalidad Pero La señora Se puso en su lugar Porque ese es el Ese es el papel Esa es la responsabilidad Del presidente De debates Precisamente Conducir Y llevar a buen puerto Una asamblea Para que Pues en una asamblea En un sindicato Hay de todo Hay buenos Y hay malos Y que sepa controlar Para llevar Todos a buenos Y también tenemos buenos Entonces Pues resulta de que La señora Gracias Irina Supo controlar Y su Que bueno Supo Espérame Espérame Me están avisando Que está llegando alguien Ya llegó Ya llegó Mira Déjame Déjame Corazón Corazón Vi que se movía Seguridad Pero ¿Quién llegó? No, no, no Se subía Esa era la hierba Se movía Se movía No La verdad De las cosas Es que teníamos Teníamos un invitado Tenemos un invitado Tú lo sabes Hermano Esta banda Se ha caracterizado Por ser un Un programa De 10 Y todos nuestros invitados Son de 10 para arriba De 10 para arriba Sí, cierto Entonces el día de hoy Tenemos un invitado Que quiero que escuches Por aquí tengo Un tema Que precisamente Me había hecho llegar Este muchachito ¿Cómo crees que se llama? Eh, no, no, no No tienes No tienes idea No Bueno Entonces mira Vamos a hacer una cosa Lo vamos a invitar Sí Lo vamos a A invitar Para que venga Y tome su micrófono Sí Este Para que nos hagan El favor Bueno, mira Ya que estaba así No me entienden Dije que dé la vuelta Pero a ver No me entienden Este Venga a ser mi cachovito Usted tiene derecho Pasar donde quiera A ver Déjame un poco de pie ¿Cómo te llamas cachorro? Víctor Manuel Víctor Manuel Mira, te voy a hacer Te voy a hacer llegar Este micrófono Para que nos interpretes ¿Qué nos vas a cantar? La de... Voy a cantar La basurita ¿Ya le escucharon la voz Y la firmeza Con la que habla? Ahora vamos a Vamos a escucharlo La basurita En la voz De nuestro amigo Víctor ¿Víctor? Víctor Ah, ¿no es Víctor? El Víctor Es que Es que luego Luego quieren Este, cambiarse de nombre Ya no quiere llamarse Víctor Se va a llamar Héctor Víctor Héctor Bueno, antes que todo Quiero Mandar un gran saludo A mi representante A mi patrocinadora Y a mi papá Que está aquí presente ¡Órale! Ahora, nada más para que veas Nada más para que te descuentas Déjame, déjame ver Es que no encuentro aquí La, ah, la melopea Ya ves que este yo Este, este aparato Casi no lo entiendo yo Por más que le busco Bueno Soy Víctor Manuel Fuentes Benita El Cachorrito de Acapulco Quiero Quiero agradecerles Por invitarme Y Quiero invitarlos para mañana En Virgen Pomposo Voy a estar ahí cantando Y Para El 12 En Apuyaca, Morelos Voy a estar Cantando ahí también Bueno, esta canción se llama La Basurita Soy del mar espuma Soy triste lamento Yo soy basurita Una plumita Que arrastra el viento Cuando vine al mundo Yo nací llorando Ay, yo desde entonces Vivo vagando Vivo volando Soy como el ave que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando el viento Busqué la dicha Encontré los datos Buscando dichos Buscando dicha Encontré los datos Por un desierto Y claro que sí Soy basurita Pero no eres un basurero Chiquitita Ay, yo desde entonces Vivo vagando Vivo vagando Ay, cuánta amargura Siento al acordarme Cuando yo era niño Vuelto hasta el agua Para bautizarme Soy como el ave Que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando yendo Busqué la dicha Encontré los datos Buscando dicha Buscando dicha Encontré los datos ¡Sí, señor! ¡Oye, qué valgo! Gracias, mi querido Víctor ¡Qué voz! ¡Bienvenido! Ahora sí, mira Te interrumpimos hace un momento Pero ahorita nos puedes decir Que tienes presentaciones ¿Dónde? ¿Cuándo? Ahí, mira Ahí diles ahí A nuestros amigos La cámara, la cámara Bueno, voy a tener presentaciones Mañana En Virges Pomposo En Apoyaco, Morelos Pasado mañana En Puebla Y voy a tener una gira En este año Por Por el Bajío ¡Qué bien, qué bien! Pues tú no estás muy altío Que digamos Tú también estás bajío Y yo creo que vas a hacer honor A tu gira Mira, Víctor Vamos a escucharte Con otro tema Y luego vienes aquí Con nosotros Y platicamos De lo que vas a hacer Y de adónde Y cómo ¿Sale? ¿Puede bien? Sí, perfecto ¿Qué te parece? Me habían dicho Que querías cantar ¡Qué chulos! ¡Tres! ¡Ojos! Eso Bueno, pues vamos a escuchar A nuestro amigo Víctor El Cacharito De Acapulco Esta canción Te la quiero dedicar A mi mamá Que se encuentra Ahí en Acapulco ¡Órale! Con dedicación especial ¡Venga! Mi señor ¡Súbe! ¡Qué chulos ojos! ¡Los que tiene esa linda joven Que estoy mirando ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué miradita! Es la que me está matando Yo la quiero convencer Es tan bonita Su hermosura me ha delumbrado Con sus encantos Es tan bonita Parece que estoy soñando Y no quiero amanecer El cuerpo que caa Ojitos bonitos Ojitos que provocan El fuego del amor El cuerpo que caa Ojitos chinitos Ojitos que provocan El fuego del amor ¡Sí! ¡Sí señor! ¡Chiquitita! ¡Pero qué chulos ojos! ¡Verdad Dios! ¡Como dice mi padrino Chante! ¡Ajá! ¡Eso! ¡Y más papá! ¡Ajá! ¡Qué chulos ojos! ¡Qué chulos ojos! Son luceros que alumbran mi alma Cuando me miran Cuando me miran Parece que estoy soñando Y no quiero amanecer Y es tan bonita Su hermosura Su hermosura Me ha delumbrado Con sus encantos Es tan bonita Parece que estoy soñando Y no quiero amanecer Y no quiero amanecer ¡Qué cuerpo que caa Ojitos bonitos Ojitos que provocan El fuego del amor ¡Qué cuerpo que caa Ojitos chinitos! ¡Ojitos que provocan El fuego del amor! ¡Sí, señor! Deja ahí tu micrófono, mi querido Víctor Y date la vuelta Vente a sentar aquí con nosotros Por donde tú quieras Por donde... Peor A ver, siéntate, compadre Siéntate, ¿cómo lo ves ahí? A ver, siéntate Siéntate Eso, no, ya se pierde No, mira, está más alto que yo Pues por poco, ¿eh? Oye, Víctor, cuéntame Con qué originario de Acapulco Bueno, soy originario de Acapulco Por... Desde los cinco años Bueno, de todos los años Bueno, pero ¿se acuerdan? De hace cinco Entonces, espalda, es bonito que... Desde siempre, pero... De hace cinco pa' acá Eh... Desde que era muy grandote, pues Bien, oye, ¿y de dónde... ¿De dónde, cómo fue que empezaste a cantar? ¿Dónde? Bueno... ¿A qué edad descubriste que tenías esa voz? Desde los cuatro Desde los cuatro años Ajá Mira, más que bien Bueno, quiero decir Que mi papá es mariachi Y, pues, de ahí Mi papá se ponía A estudiar, este De... La... Vigüela con Su, este... Con su grupo de mariachis O sea, tu papá es igual de mariachi Que los demás Bueno, digo Bueno, sí Sí Y luego No, él se ponía a ensayar Ensayar Su instrumento O sea, él toca la vigüela Ajá Y canta Y también canta También canta Y entonces, tú Ahí empezabas a... Empecé a hacer mis primeros pininos Ahí Eso Mira, a los cuatro años Imagínate Y... Y bueno, y ahora ya Eres un todo un profesional Ahora, profesionalmente ¿Dónde te has presentado? Bueno, me he presentado En... Bueno... Bueno, aquí tenemos Aquí tenemos una relación En los Reyes Coyoacán Sí En... Totol... Totolopan Morelos En... En la Vozquip Tercer lugar Ah, perfecto La Vozquip Ajá Muy bien Perfecto En tercer lugar Fíjate nada más Y... Y... Ya se presionó En el canal 12 de Acapulco En el programa Buenos Días Acapulco Ah, buenos días Acapulco Ah, muy bien En el canal Siga TV Canal Local de la Empresa Siga La Mañana Siga La Mañana Radio Rama Acapulco Oye Oye, que bien No, pues ya tiene Toda una experiencia Y toda una carrera Oye Todo Y le auguramos Le auguramos Un éxito Total Total A nuestro amigo Víctor Víctor, ¿qué? Víctor Manuel Víctor Manuel Fuentes Benítez Víctor Manuel Fuentes Qué bueno que Benítez Víctor Manuel Qué bueno que Benítez Nos da mucho gusto Es Benítez y Benítez Ah, perfecto Muy bien Oye Es Benítez Y Benítez Oye Entonces Estabas diciendo Mi querido Víctor Manuel ¿Dónde te vas a presentar? De una nueva Nuevamente Dilo a los amigos Para que sepan Remarcasenos Totoloapa Morelos Apuyaca Apuyaca Morelos Apuyaca Sí, al fulleco Al fulleco Estrellas de la anda Estrellas de la anda Y en la conducción de este programa Marco Rodríguez y Peluche Comenzamos Regresamos a Estrellas de la anda El programa radiofónico número uno de las redes sociales Que conduce mi amigo y compañero Marco Rodríguez Titular de grupo radiofónico medios Pero hoy en ausencia Nos acompaña nuestro amigo y compañero El mago Carloni Servidor de ustedes Y ya está aquí con nosotros también Nuestro amigo, hermano y compañero Titular, director y conductor de www.gamaradio.com Efraín Calván Así es mi querido Peluche Muy buenas tardes, noches Como dices Buenas madrugadas A todos los que nos están escuchando Aquí a través de Estrellas de la anda Les damos la bienvenida www.gamaradio.com.mx Ahí está la plataforma De la hermana república De Tecamac Así es mi querido Peluche Desde allá precisamente Y pues es una de nuestras repetidoras Del programa Estrellas de la anda Y Gamaradio Nos repite Por allá Desde el lado del estado de Hidalgo Y recuerden Recuerden Nos pueden escuchar Por www.radioapid.com 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 Tenemos de veras Así es Son grandes invitados Como lo son todos nuestros invitados De todos los miércoles Que grabamos este programa Y más de menos tenemos aquí A Lisandra Yo tenía un problema Con el nombre Porque Me pasaron un nombre Que es el que Por el que la localizan Por las redes sociales Y aquí me Me da otro Y el Pero me da mucho gusto Y ahorita le vamos a dar La sorpresa de que hablamos Lisandra Silvestri Lisandra Silvestri Lisandra Silvestri Así es Muy bien Bienvenida Y Y nos acompaña Emilio Ramón Vidal Perúcho Buenas tardes Mucho gusto Gracias por la invitación No, no, no Tiene que agradecer Es un gusto estar aquí con ustedes Servidores Es un placer para nosotros Es una satisfacción Es un honor Tener Grandes invitados Si algo Se ha caracterizado Este programa Vamos a cumplir dos años Y en dos años Un programa de diez Con puros invitados de diez Hablemos Del tema Que nos ocupa Y que nos interesa Vienen a visitarnos Para hacer una promoción De Una película Que se titula Cofradía Es una película 100% independiente Y Haciendo honor Al Al nombre del programa De Estrellas de la Anda La verdad es que Contamos con una gran Constelación de estrellas Que aparecen en la película En la película Tuvimos la fortuna De contar con la participación De actores como Gabriel Soto Roberto Palazuelos Sergio Mayer César Ébora Cristian de la Campa Liz Vega Edor Ismar El señor Alejandro Tomasi Dayana Belve Raúl Coronado Juan Vidal La verdad es que Pudimos conformar Un repartazo E.M.A.T. Wendy Braga Carmen Baqué Y me podría seguir Realmente tenemos Son un total De 38 actores A cuadro Todos Reconocidos De trayectoria Y con una Vasta experiencia En el medio No, no A propósito Lo que los acabas De mencionar Pues sí Efectivamente Todos ellos Tienen una Extraordinaria Y grande Trayectoria En el cine En el cine Y en el teatro En el medio En el medio Artístico En general Yo quiero felicitar A todos Estos compañeros Que tuvieron La oportunidad De participar En esta producción Porque Hace falta Ayer leía Precisamente Un comentario Que hacían De Con la cine A propósito A propósito Del cine Mexicano Que está En vía De recuperar De recuperar Su nivel Que está En vía De recuperar Las inversiones Que se hacen En las producciones Porque Honestamente Yo estoy Consciente De que Una producción Y más De este De este nivel Pues sí Tiene un costo Tiene un costo Muy Mucho Mucho Muy elevado Y hay que Hay que saber Hay que tenerlo Y hay que saber Cómo manejarlo Para poder llevar a cabo Cofradía ¿De qué trata Cofradía? Bueno Cofradía Es la historia De dos hermanos Uno se llama Yago A quien interpreta Gabriel Soto Y el otro Se llama Yanko A quien interpreta Roberto Palazuelos Nosotros buscamos Que hubiera Una similitud Fonéticamente Hablando los nombres Entonces nosotros Vemos de forma Paralela La vida De estos dos personajes ¿No? Por un lado Vemos a Yago Gabriel Soto Quien Es el hijo adoptivo Por así decirlo Ellos son huérfanos De padre y madre Desde que son niños Así empieza la historia ¿No? Con María José Magán Por cierto Extraordinaria Actriz venezolana Ya radicada aquí en México Quien interpreta A la mamá de ellos Porque empezamos Con ellos de niños Entonces Por circunstancias Del destino Estos dos niños En ese entonces Se quedan huérfanos De madre y padre Por lo que Gabriel Soto Se va a vivir Se va a vivir con Don Julio A quien interpreta El primer actor Alejandro Tomás Entonces crece Con Don Julio Como su hijo Político Adoptivo Vemos la vida De Yago Quien se vuelve El brazo derecho De Don Julio Quien es un Mafioso De renombre No es un narcotraficante Y estoy harto De que Son puros narcos 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 Qué bueno que haces Esa acotación Es un mafioso Es un mafioso Tipo Don Vito Corrión En El Padrino Nos queda claro Que es un señor Que está a cargo De todo Y en realidad Nunca especificamos Exactamente Qué es Un enigma Que procuramos Manejar en torno Al personaje De Don Julio Y Don Julio Está casado Con una mujer Con quien tiene Una brecha generacional De edad importante Evidentemente Es inevitable Que haya una relación De amaciato Entre el personaje De Gabriel Yago Y Susana A quien interpreta Magistralmente A Diana Belver Pero no es únicamente Pasionante ni sexual Realmente Se ama Y la situación De estos dos personajes Es que no saben Cómo Decírselo A Don Julio Mientras vemos Esta historia Al mismo tiempo Estamos viendo La historia De Yanko Roberto Palazuelos Quien está casado Con su esposa Con Diana A quien interpreta Jimena Muñoz Y él tiene dos hijas Que son cuatas Una se llama Lana Y otra se llama Hanna Interpretados por Dasha Dominic Y por Dami Aranda La peculiaridad Del personaje De Yanko Es que él organiza Peleas clandestinas Con mujeres Las peleas Las hicimos realmente Visualmente hablando Muy espectaculares Buscamos A la hora de hacer El casting A chicas Que tuvieran Diferentes Tipos de especialidades En artes marciales Traemos A chicas Que han sido Circenses Traemos A exignastas Olimpicas Traemos A chicas Que practican Taekwondo El Kung Fu Entonces La verdad es que A la hora de hacer Las peleas Ves que una Da una patada Y la otra Se avienta Un mortal Realmente Hicimos las peleas Procuramos Procuramos Que visualmente Fueran muy Espectaculares En escenarios Poco comunes Se pelean En un squash En una alberca En una bodega En un rodeo Entonces Esperamos Que visualmente Hablando Sea de Del agrado De la gente Y pasa algo Que obliga Que los dos hermanos Se junten No quiero revelar Mucho de la historia Para no No, no Sí, por favor Por favor Para que este Para todos los amigos Para que Despierten ellos El interés Y vayan Vayan a verla Ya tienen un Pequeño adelanto De la trama Y esto Que acabas de mencionar A propósito De utilizar Agentes profesionales En la ejecución De las peleas Es mucho Mucho Muy importante Mucho Muy delicado Tomando en cuenta Pues La condición física De los participantes Si no tienen Los conocimientos básicos Podría resultar Drástico Hasta trágico No No, mira Totalmente de acuerdo Peluche Y aprovechando El lugar En que nos encontramos Yo les quiero decir A varios de los actores Que están ahí afuera Que de repente No cometan el error Nosotros como directores Yo como director Y también La historia es mía Yo la escribí Entonces Nosotros como directores Te preguntamos ¿Qué estás facultado Para hacer? Y de repente Tenemos la mala costumbre Los actores De decir sí a todo Porque pensamos Que si decimos Que no En automático El trabajo Ya no va a ser nuestro No, no, no Mal, mal Para eso Como bien Dices tú Peluche Y puntualizo Para eso hay profesionales De repente pensamos Que si decimos No puedo brincar Una barba En automático No nos van a dar El trabajo Yo te pregunto Porque necesito Saber tú físicamente Hasta qué punto Estás facultado Para hacer qué Sin que conlleve Algún tipo de riesgo Para ti El que puedas desempeñar Ese tipo De actividad De trabajo Entonces es muy importante Que lo tomen en cuenta Por favor Evidentemente en este caso Sí necesitamos De gente profesional En la rama Para que lucieran Las peleas Porque además Te sirve plantear Una pelea Que no sea verosímil Y que no sea creíble Para el espectador Sobre todo eso Creíble Efren Efren Por favor Si eres tan amable Yo quiero que Platiques con Lisandra Para que nos diga Ahora Ahí está saturado Ahí mi micrófono Algo Algo está pasando Es que Vienes Vienes con mucha energía Mucha energía Con mucha pila Con mucha pila Bueno Emilio te iba a preguntar Que quién Quién era Quién había hecho el guión Ya nos comentaste Que tú eres Quién hace el guión ¿Por qué Por qué hacer esta Esta producción Digo Este Por qué apostar Por el cine mexicano Ahí nada más Este Te 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 pregunto ¿Por qué apostar Por el cine Que va creciendo Pero a veces La recuperación No es A A corto plazo Y bueno Pues hablamos de piratería Hablamos de muchas cosas Que a lo mejor La película ¿Cuándo se estrena? Platicando con Lissandra Precisamente Estamos ahorita Hablando al respecto No tenemos distribuidores Somos una productora 100% independiente Por eso Ha sido Un gran logro El poder conformar Un reparto Tan Tan multiestelar Por así decirlo Y al no tener distribuidores No tenemos una fecha de estreno Si tenemos ya Programada Una Alfombra roja Premier Para Mediados Finales De De febrero Si nos lo permiten Después nos coordinaremos Con ustedes Pero con mucho gusto Para darles unos pases dobles Para que puedan invitar Algunos de los Radioescuchas Y televidentes Que tengan este Este programa ¿Por qué apostar Por el cine mexicano? Pues de entrada Yo soy mexicano Yo creo Al 100% En el talento mexicano Así es ¿No? Y Y bueno La verdad es que Peluche Tú lo sabes mejor que yo Yo tuve el gusto De colaborar contigo Como actor Hace algún tiempo En una película Dirigida por Manuel Ibañez Mejor conocido como El Flaco El Flaco Efectivamente Y de repente Se tiene una idea errónea Sobre el cine mexicano Hubo un tiempo En la época De los 70's 80's Que comercialmente Hablando Era Era Muy Jugoso Negocio Para los productores Y de repente Surgió El video O lo que la gente De repente llamaba Como el video home Video home Video home Eran películas De cine Eran largometrajes Hechos Tú lo sabes mejor que yo Peluche Hechos en el formato Ya prácticamente Inexistente De 16 Super 16 O 35 milímetros Pero si con un presupuesto Mucho más reducido ¿Por qué video home? Porque eran películas Que no llegaban a la sala Cinematográfica Eran películas Que se iban directo Al video Por eso de ahí Término video home Video casero ¿Qué fue lo que pasó? Que de repente Empezó a haber tanta competencia En el medio Que varios productores Empezaron a Abaratar El producto Y Le empezaron a ofrecer A los actores Dos pesos Y si a los actores Les ofrecían dos pesos Imagínense A la gente de producción A la gente de staff Entonces Eran producciones De cinco pesos Muy baratas Serían de tres pesos Y hay mucha gente Que tiene la idea De que el cine mexicano Es así No, no, no Nosotros lo que pretendemos Con cofradía Por eso también Conformamos un reparto Un reparto con gente Visualmente De Cierto tipo de características Yo ya me cansé Que nosotros mismos Como mexicanos En el cine mexicano No hacemos otra cosa Más que Hablar sobre Nacotráfico ¿No? Y de repente Retratamos los lugares feos De nuestro país No Aquí hay que pensar En grande Yo pienso Y Lisandra y yo Hemos pensado Que ella Como brasileña De nacimiento Ella es mexicana Toda honra Pero como brasileña De nacimiento Nosotros lo que queremos Es que Gofradía Trascienda fronteras Tú nunca sabes Quién va a ver Tu producto Claro Y lo que nosotros queremos Es que quien Vea la película En Asia Por eso en Asia Tienen gran demanda Sobre las telenovelas Yo platicando Con los representantes De una plataforma En Asia Me decían Que lo que les gusta De las telenovelas Concretamente Telenovelas mexicanas Son los ojos Que tenemos nosotros Dicen que El tipo de ojo Que tiene el mexicano Es muy Muy peculiar Y si se dan cuenta Y nos remontamos A las caricaturas asiáticas Como Remy Y Heidi Candy Todas esas Si se dan cuenta Los ojos Se los hacen Exactamente Entonces lo que nosotros Pretendemos Es que la gente Más allá de Se dé cuenta Que en México Hay gente bonita Capaz de vivir Bonito Conduciendo bonitos carros Claro Viviendo en bonitos lugares Realmente es un Es un proyecto Visualmente Demasiado elitista Si lo quieren ver así Porque si apostamos Por mucho lujo Pero lo que nosotros Queremos es que la gente El extranjero Se olvide de que en México Que si en Acapulco Tantos asesinatos Que si en Morelos Tantos secuestros Que si No, no, no Ya basta de las noticias Amarillistas Y la nota roja Que sepan que aquí en México Se puede venir A apostar por la inversión Que hay gente Bonita Y gente Gente bien Por eso apostamos Y gente buena Por cobradía Si, de hecho Pues a mi me confunden Mucho con Gabriel Soto Que precisamente Ahí me hubieras Este, para doble Y que precisamente De eso se trata Emilio Que estés Buscando algo diferente Dentro del cine Como dices Ya Series O narcoseries Y todo esto Tener algo diferente Y en este caso Conocemos Tenemos y conocemos Claro 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 Lisandra Lisandra Dime tú Que participación Tienes en esta En esta producción Bueno Este Yo soy actriz Recibido en Brasil En TV Globo Ajá Y también Estuve en Miami Y ahora Yo río aquí en México Ya 11 años 11 años Aquí en México ¿En qué has participado Aquí en México? Yo Primera televisora Aquí Me abrió las puertas Fue en TV Azteca Ah, ok ¿Ahí qué hiciste en TV Azteca? Yo Uff Hice varios Bueno Se inició desde abajo Ajá Pero digo Abajo Víjate Para ser extranjero No fue todo abajo Pero yo inicié Con lo que Callamos las mujeres La vida es una canción Ajá Este Mirada de mujer 2 Ajá Este Amor en custodia Los Sánchez Ajá Y luego hice dos Películas internacionales Un director madrileño Ajá Y una otra Hollywoodiana Hice participación especial En México Fueron grabadas Ambas en México Y aquí Para el metraje Y aquí en esto De cofradía ¿Participas como tres? No No todavía Les platico ¿Cuál es la relación De Lisandra? Por favor En cofradía La verdad Es que Nosotros Al intentar Levantar un proyecto De forma independiente Si Te tienes que enfrentar A muchas complejidades Y muchas vicisitudes Primordialmente El presupuesto Entonces Por medio de un Contacto que tenemos En común Porque aparte También es empresaria Y una exitosa Empresaria Y llegamos Con Con Lisandra Con la intención De que ella pudiera Intervenir Y participar Como socia Dentro del proyecto De cofradía En este caso No se pudo concretar Pero tenemos Pláticas muy avanzadas Para los siguientes proyectos Y lo más importante Nosotros conseguimos Cofradía Como una potencial Trilogía Planteamos Por eso son tantos Actores Tan conocidos ¿No? Y por eso es algo Atípico Un reparto atípico Así en una película Porque hay muchos personajes Que estamos planteando Precisamente para una potencial Segunda parte De hecho Al final de la película Una vez que concluye La última escena Durante el roller final A la usanza De las películas De Marvel De los superhéroes Ahorita que saben Que de repente Te tienes que esperar A que aparezca una escena Bueno Nosotros contamos Con ocho escenas Ocho escenas Durante el roller final En el que aparecen Varios de los personajes Que hemos venido Planteando anteriormente Esto Con la finalidad De ya dejar un planteamiento Para una potencial Segunda parte Y una tercera parte Que de ser así Sería una precuela Ahí es donde ya Como actriz Va a intervenir Lisandra Porque cuando llegamos Con ella Fue como empresaria Ya platicando Nos dimos cuenta Que ella también Es una actriz Bastante capaz Realmente ya teníamos Prácticamente todo el reparto Y ya Este Asignado Y entonces Esperando que Cofraía Sea el agrado De todos ustedes En la segunda parte Lisandra va a jugar Un rol Como actriz Fundamental Que en este caso Ya vas a incluir Tú como Escritor Vas a Darle ese peso A Si claro Ya tenemos Su personaje Escrito Ya lo tenemos Escrito Nada más Estamos esperando Dar a conocer Cofradía Y de acuerdo Al gusto Esto que esperemos Que esperemos Que sea Bastante A la aceptación De la gente Y la aceptación Precisamente Pues que podamos Trabajar sobre una segunda Y una tercera Sería como una precuela Esperando que ya la gente Después de las De las dos historias previas Se hayan familiarizado Y encariñado De manera tal Con los personajes Que deseen ver el origen De cada uno de ellos De ahí la precuela Para una tercera parte Ah perfecto Como ves peluche Bueno pues estar No pues perfecto Y de peluche Y de peluche No se puede ver No se puede ver De otra manera Más que de manera Perfecta Y de peluche Felicidades Emilio Felicidades Lisandra Muchísimas gracias Por esta Por esta aportación Al cine Felicidades Por este Conjunto Por haber conjuntado A este grupo De extraordinarios Excelentes actores Y Les auguramos Un éxito Rotundo Esperamos Esperamos Que Compraría Inicie Inicie Como se espera En grande Y Así es Y ya platicaremos Y ya platicaremos En otra ocasión De De lo que Viene De lo que sigue De la segunda parte Y Mientras lo dejamos Con nuestros amigos Nada más que nos repitan peluche En febrero Este ¿Cuándo va a ser? En febrero Más hacia Más hacia la tercera semana De febrero Ya nos cuidamos con ustedes Para serles Perfecto También a los amigos Y les haremos A ver Gracias por la invitación Gracias por Para que No, no Bienvenidos Muchas gracias Por estar con nosotros Por invitarnos Por compartir Esta aventura Y regresamos A tu programa Estrellas De la Anda Desde la Asociación Nacional de Actores Gracias Emilio Compraría No se la pierdan Compraría Estrellas Rodríguez Enano Ni Ni Chaparro Ni Chamarro Ni Sotaco Soy un Pirmeo Gigante Un Pirmeo Gigante Para que quede claro Para que quede claro Y no 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 hay confusiones Y Y Y Y Hablando de gigantes Pues mira Tenemos Oye Nomás Ven Ven Bueno Nomás Para que Y nos sentaron juntitos Si Nos sentaron juntitos Como dice uno por ahí Para que le miras el agua A los ayocotes Eh Que tal Nuestro Nuestro querido amigo Abdala Nahar Eh Ni más ni menos Como ves mi querido Efraín Muy bien Muy bien Abdala Fíjate Abdala Abdala Eh Con Con A-B-D Con B-D Doble L Y con H Abdala Abdala Es el nombre De nuestro amigo Árabe Eh Bueno Libanés 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 De hecho En la pronunciación Correcta La H Al final Suena como una Entre J y G Muy característica Abdala Abdala Ajá Sí pero no Yo cuando me presento así Dicen Bueno Abdala Salud No dices Me llamo Juan Sánchez Para no complicarnos Sí Sí porque luego Dicen Abdala ¿Qué te pasó? Nada es que se me atoró algo aquí Abdala Abdala Nahar Así pero Nahar Oye Abdala Dinos porque Aquí Nomás tengo tu nombre ¿Qué te dedicas? ¿A qué vienes? Sí Yo venía pasando y este Y que te dicen Pásale aquí a ver qué cosa me encuentras No 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 Ya Ahora sí que ya hablando en serio Y con todo respeto Con todo cariño Antes que nada Bienvenido al programa Muchísimas gracias Y en segunda Pues este Tengo por ahí entendido Que Que le hace al Borboreto Ahí Ah también es cantante ¿Cómo ves? Ah perfecto Ah Qué bien ¿Qué género? Pues Bueno Me dedico a berrear Música clásica Un poco de ópera Pero Mi gusto Y amor De toda la vida Es la música mexicana De concierto Bueno Autores Como María Grieber Agustín Lara Tatanacho Y un sinfín más De autores Muy 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 famosos Y pues bueno Quedaron para la posteridad Y son importantísimos En la historia De nuestro país Y pues eso Importantísimos En la historia De la música mexicana Indiscutiblemente Y mundial Porque trascendieron Nuestras fronteras Esa música Afortunadamente Tenemos la La bendición La dicha De todos los mexicanos De que se haya escuchado En Rusia En Alemania Bueno creo que A Santecama A Santecama Se ha escuchado Mujera que sea El club hasta allá Trascendió La música De estos grandes 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 Autores Y creadores Intérpretes Y compositores Tengo una duda Es de ascendencia Libanés Tú eres mexicano Definitivamente Y bueno Este Te gusta A ver ¿Por qué te gusta esto? Bueno pues Bueno para empezar Porque soy mexicano Y más mexicano Que en los lopales Creo que La riqueza Tonal Instrumental Compositiva De nuestra música Es Muy 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 padre Es Más grande Que muchos De otros países Es muy Muy alegre Y dentro de esa alegría También es súper triste Porque muchas canciones Hablan de desamor De muerte De conflictos Pero No pierden Esa festividad Que tenemos Los mexicanos Y toda esa Ideología De la época De oro Y no Son muchos Conceptos Muy Muy interesantes Que no se encuentran A lo mejor O que no encuentro yo En otros países Digo que cada país Tiene su música Tradicional Muy padre Muy bonita Pero creo en especial Que la música mexicana Es Es irrepetible Es como Es característica De nosotros De nosotros En este caso Tú Interpretas Esta música Ya traes Algún proyecto Bajo el brazo ¿Qué es lo que Que nos vienes A presentar El día de hoy Aquí en Estrellas? Bueno pues Usualmente Sí porque eso De que me iba pasando Y digo Ve pásenle A ver No 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 Casi 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 Bienvenido Entonces hablábamos De que Que traes Ese como proyecto Que es lo que Estás haciendo Y donde Y hacia donde vas Hacia donde vas Porque digo Es una parte Muy difícil Como lo comentas Digo A lo mejor Ahorita todo Es un poquito Más comercial ¿No has pensado En cantar Así como Reggaetón O algo así Oh definitivamente Es complicadísimo El reggaetón Con sus mates Tres cuartos Ya nos metamos De conflicto Mejor Ey mami Son las canciones Muévelo Muévelo Mami Rico Rico Y todo eso Y ya Haces un reggaetón Superproducciones Dicen ¿No? Ay que caray Pero bueno Así como ¿Cómo ha evolucionado Tanto hablando Precisamente Lo que comentas Dala De La música Nuestra música No pierde Su idiosincrasia No pierde Su estilo No pierde Su raíz Trátese del tema Que trate Ya sea Desamor Ya sea De rivalidad O de Desencanto Desencanto Etcétera Pero Pero con esto Del reggaetón Pues como que No Yo no le encuentro La cuadratura Al círculo Porque Imagínate Una serenata Una serenata Tú le llevas Una serenata A tu novia A tu esposa A tu amiga A tu No sé Un mariachi Un trío O una guitarra Una guitarra Una guitarrita sola Ahí Y le pones ahí Y canto al pie De tu ventana Para que sepas Que te quiero No sea algo bonito Pero en reggaetón Pero en reggaetón ¿Cómo le podías De ahí? Imagínate Un coate Con su gorra De lado Sus pantalones anchos Y su camisa Playera Por fuera Con un número Aquí 67 Y se parado Ahí Dicen Esta noche Vengo a verte Y espero Que tú Salgas Mami Mami Salgas Me das Un beso Y si no Me das Las No oye Algo Algo Tiene que remar No es Como que no va No Si va No va No no Como que no se acepta Desgraciadamente La chaviza lo acepta Porque la gente lo acepta Si verdad Es como Como cuando dicen Pues es que los vendedores Del metro Pues no tiene la culpa La culpa la tenemos nosotros Conseguir Conseguir Y comprando Hablando del proyecto Hablando Hablando ya del proyecto Que trae Ya 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 Volvemos Pues los nuevos Reguetoneros Bueno Antes de regresar al tema Quisiera decir que Yo creo que hay una Una diferencia Ideológica Muy importante Porque La música mexicana Está sustentada En conceptos complejos Como el amor El honor Y pues creo que el reguetón Está sustentado más En un concepto De instinto O sea son cosas Muy básicas Y muy simples Muy genial Sí, sí, sí Son dos mundos Totalmente opuestos Abismales No, no hay comparación Y en este caso Bueno pues Tú estás haciendo Música tradicional mexicana Y en este caso Porque se ha hecho un disco De reggae Todo Y a ver Platícanos ¿Qué proyecto Traes este Bajo el brazo? Pues Bueno la verdad es que Pues estoy saliendo De el canto amateur Y estoy armando un proyecto Con el maestro Romero Aquí presente Estamos Concibiendo La realización De un disco Ah, ok Pues yo creo que Mayormente De música mexicana Ah, ok Canción fina Sí Y pues a ver lo que se pegue Nos decía que también Algo dedicado Un poquito A esta parte De ópera Nos habías Comentado Si no mal recuerdo Wow Tienes los Digo no es que tú Desde tu capacidad Pero a lo que Los registros Este Los alcanzas ¿Qué eres? Bueno Tengo una tesitura De tenor lírico Espinto Ah, caray A ver A ver Primero vamos Y ahora con esto Desmenúzalo un poquito Tenor Tenor Uno Lírico Dos Y el otro Espinto Espinto Bueno pues aquí Aquí decimos Que tan malo El Espinto Como el Colorado Pero bueno Cuál es Esa diferencia A ver Bueno yo diría Que es la construcción La anatomía corporal Los tenores Espinto Son unos que Tienen muchísimo empuje En el aire Que proyectan En su voz Y es algo así Como una mutación Ya es congénito Ya es por naturaleza Así es Qué bueno Esto es algo por ahí Y tiene que ver También mucho Con la técnica Que se utiliza Que es como Verista Digamos No sé El cantante rockero De Como de 1700 1800 Una voz muy aguerrida Vamos a ver Si es cierto Oye Fíjate que Suena 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 Mucho Muy interesante Toda la descripción Que nos hace Yo sería De la idea Que por qué No lo escuchamos Es correcto Yo te iba a decir Eso me ganaste Y salimos de dudas Vamos a escuchar Más bien Que musicalmente Y vocalmente Nos demuestre Nos demuestre Que es Lo que viene haciendo Que de todo lo que dijo Un poquito Fue lo que le entendió Pero Que esté El buen amigo No hombre De ninguna manera Ardala Ardala Felices los cuatro O como No era esa Como esa Dios amor Dios amor Eso es lo primero No Si 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 Ah si No 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 Vamos a ver Adelante Adelante En estrellas Un poquito más Hacia tu Izquierda Espérame Déjame Buscarte Primeramente Donde Estás Por aquí Porque No lo vas a creer Pero A lo mejor Este Dos Tres Este Instrumentos Musicales Los puedo Manejar bien Pero como Que todavía El La 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 Computación Bueno Pues a ver Acaba de llegar El Representante De los Músicos A ver Si ya Ah Es que Faltaba pagar Este Al sindicato Ya ves Que Si 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 No 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 tocan Si Cierto Saludos A todos Acuérdate que Músico pagado Toca mal Y Mandamos un saludo Para todos los Líderes sindicales De la sección De Catepec La sección De Tecama 420 Ahí para El amigo Antonio Quezada Huerta Que El día Domingo Se estuvo Haciendo Bueno pues Este Un baile Y un Festejo Precisamente Por el día De los músicos Lo recorrieron Del día 22 Al día 26 El día de Santa Cecilia El día de Santa Cecilia Ahí en Conzupilla Vámonos Hasta la Pura Estrella de la Fuerte el aplauso Que se escuche Aquí Estrella de la Todos dicen Que es mentira Que te quiero Porque nunca Te había visto El amor A Yo te juro Que yo mismo No comprendo Que por qué De tu vida Me ha fascinado Cuando estoy Cerca de ti Estás No comprendo No quisiera Que de nadie Te acordaras Vengas Eras Hasta del pensamiento Que puedo recordarte La otra persona La otra persona Amada Mírame Que aunque pase Mucho tiempo No olvidaras El momento En que yo Te conocí Mírame Mírame Pues no hay Nada más profundo Ni más grande En este mundo Que el Que yo Te sentí Bésame Con un beso Enamorado Como nadie me ha besado Desde el día en que nací Quierme, quierme hasta la locura, y así sabrás la marcula Estoy sufriendo por ti Mírame, que aunque pase mucho tiempo, no olvidaras el momento en que yo te conocí Mírame, pues no hay nada más profundo, ni más grande en este mundo El cariño que te di Mírame, con un beso enamorado, como nadie me ha besado, desde el día en que nací Quierme, quierme hasta la locura Mírame, ya si sabrás la marcula Estoy sufriendo por ti Mírame, ya si sabrás la marcula ¿Qué capacidad torácica? ¿Inflas glomos? No, no, no Sí, pero, sí, pero ha de ser de Cantoya de los que tenemos Ah, gracias, gracias, ¿no? No, no, pues vamos a tener el placer de escucharos una melodía más Claro que sí Claro que sí Alias Juan Sánchez Alias Juan Sánchez Alias Juan Sánchez Bueno, pues ahí, el buen amigo Abdala Y en unas horas que Peluche tenga tu tema Este, sí, ya, pues ahí Júrame de María Grieber Y precisamente, como dices, la esencia A que los que estamos aquí presentes Escuchando este, este temita Resulta Si quieres la repetimos peluche Pero creo que es, júrame de María Grieber Pero bueno, pues Bueno, algo bastante interesante mi querido Abdala Que precisamente Transmites, transmites el sentimiento Obviamente, en este caso Este, yo ya quería abrazar Aquí a Carlos Sí, yo también ya dije Ah, canai Júrame Qué bonito, qué bonito Qué bonita interpretación A ver, vamos ¿Qué es esa? Ok Abdala, totalmente en vivo Estrellas de la Anda Granada Aquí Granada Granada Ok, ah, perfecto De Agustín Dara De Agustín Estrellas de la Anda Inicia aquí Granada Tierra soñada por mí Granada, tierra soñada por mí Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti Mi cantar, hecho de fantasías Mi cantar, flor de melancolía De Mansín Dara Qué gracia Es verdad Lo sinoża De Agustín E Millennium Dara Granada, tierra ensangrentada en partes de toros, mujer que conserva el embrujo de los ojos, moros. De sueño, rebelde, gitana, cubierta de flores, y beso tu boca de grana, goza, manzana, que me habla de amores. Granada, marola, cantada en coplas preciosas. No tengo otra cosa que darte grabado de rosas. De rosas de sube fragancia que le dieran marco a la piel mojera. Granada, tu tierra, esta tierra de lindas mujeres, de sangre y de sol. De rosas de sube fragancia que le dieran marco a la virgen mojera. Granada, tu tierra, esta tierra de lindas mujeres, de sangre y de sol. ¡Fuerte el aplauso para Abdalá, aquí en Estrellas de la Anda! Adelante, adelante, Abdalá. Imagínate, mi querido Peluche, mi querido Carloni, de repente que con esa voz, ¡Dame dos tacos de suadero! Así, imagínate, para pedir si le hacen caso. No, no, pero claro que sí, pero en corridito, en corridito, o sea, no en bolero romántico, no. Ah, sí. En un corridito, así. A ver, ¿cómo sería Abdalá pidiendo dos tacos de este, así? En corrido. ¿En corrido? Sí. ¡No me da dos tacos de suadero! ¡Eso! ¡Esta la cebolla! Pero eso, pues, sí le hacen caso. Bien, amigos, pues, dientes de veras que ese es un verdadero agasajo tener de nosotros a un estadounidario tenor que, pues, viene como que a campechanear el programa para que vean que hay de todo. Hay de todo. Hay de todo como en botica. Así es. ¿No? Porque esta voz, felicidades. Gracias. Muchas felicidades. Pocos privilegiados. Exacto, y obviamente se está encargando de trabajarlo, como dices, no es nada más que tengas el don. Yo creo que, al final de cuentas, hay un trabajo que estás haciendo previo para hacer, bueno, pues, esto que se ve, de repente, tan fácil. Fácil, ¿no? Pudiera parecer tan fácil, pero no. Es toda una técnica, ¿no? Yo creo que, de la mano de nuestro buen amigo, el licenciado Romero, que conoce, es un estadounidario compositor de grandes éxitos, el licenciado Romero es muy conocido por su material de producción en discos, es un buen compañero, es un buen amigo, y, últimamente, aparte de las actividades a que se dedica, aparte de su profesión, está dedicado a apoyar y a ayudar a los intérpretes en la producción de su material discográfico. A estos talentos, que precisamente, como dices, es trabajarlos y es, este, pues aquí está la muestra de lo que hace, allá está el maestro, precisamente, fuerte el aplauso. Que, de repente, reconocemos al artista que está aquí al frente, pero no el trabajo que está detrás, y, bueno, pues ahí está el maestro. Y, en este caso, Diego, no es por demás, de veras, es digno de mencionar que, si nuestro buen amigo Abdallah está poniéndose en manos de una producción como la que tiene el licenciado Romero, pues eso, va camino, camino, va por buen camino. Ojalá, y la próxima vez que estés en Estrellas de Landa, ya traigan algo bajo el brazo, precisamente, para presentar esa primera producción. Producción discográfica. Y que, precisamente, bueno, pues, en este caso, todos los temas que traes, haciendo remembranza y haciendo de aquellos temas que, que ahora la nueva juventud no conoce, nada, júrame, y, bueno, pues, todos esos temas. Pero, pero que ya quedaron para la historia y se siguen escuchando. Claro. Bueno, en muchas partes, ¿algún número de teléfono para, me imagino, para presentaciones, para eventos? Te dije, te quedaste en el año pasado, eh, 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 tiene que ser sus redes sociales. Si no te viole, yo le pido su nombre de teléfono, ¿por qué? Porque no puedo entrar al seguro, de seguro le va a llevar, este, eh, Serenata, eh, Serenata. No puedo entrar ni caer en sus redes, mejor le pido su número de teléfono. Ah, ok. A ver, redes sociales, ¿dónde te encontramos? Bueno, en redes sociales me encuentran, eh, como Abdala Nahar. ¿Abdala Nahar? Sí, sí. Acostumbrado que habla sin micrófono y que anda sin micrófono no lo prende. Ah, ok. Perdón, 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 perdón. ¿Abdala Nahar en Face? En Facebook, así es. ¿Abdala Nahar, así todo junto? Sí, todo junto. Y también en Twitter y en YouTube. Ajá. Y mi teléfono de contrataciones es el 55-3137-8609. Seguramente no quieres que te contraten, a ver, más despacito porque dales oportunidad a los que nos están escuchando. Sacar pluma, desbloquear el teléfono, todo eso. Ya ves que los casados sí tenemos bloqueado como un comentario con todo el teléfono. No vaya a ser que, ya ves que se enteran luego ahí de varias cosas que ni acaso. Número telefónico. A ver, viene. 55-31-31-37-86-86-09-09. O si no, aproximadamente con Vicente Oguín de Sangre Mexicana o con la Mastro Romero también. Bien. Bueno. O sea que no hay falla. Ahí está. Volvemos a repetir. 55-31-37-86-09. Igual ahí, este... ¿En Facebook? Como Abdal Andajar. Así te... Así lo pueden localizar. Así es. Pues una vez más, felicidades, Abdal, las gracias por estar con nosotros. Bien. Felicidades. Y nosotros, pues lamentablemente, llegamos a lo que es un corte más de Estrellas de la Anda, de su programa, que grabamos en vivo, en vivo, por eso todos los imperdonables. Las situaciones. Pero regresamos aquí, en Estrellas de la Anda, aquí. Y ya iba a decir Gama Radio, pero bueno, no. Estamos aquí totalmente vivo. Estrellas de la Anda, ahí. Estrellas de la cámara, para que estén más. Sí es. No está aquí, pero está allá. Sí. Y eso que es su cumpleaños. Sí. Y eso que es su cumpleaños. Y en ausencia de nuestro amigo y compañero Marco Rodríguez, que está anda por allá, por el Senado de la República, pues hoy estamos conduciendo el programa Efraín Calván. Gracias, mi querido Perfecto González. Y su servidor, Perfecto González. Todos me dicen peluche. Ok, bueno. Me conoce más por peluche. Y apenas en el spot también dicen, más por los 10 y peluche. Y peluche, ya para no complicarlo. No, 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 no. Y mira, mira, ve, ve, ve nomás. Yo, a propósito, lo hice juntar tres exponentes de la canción Vernácula. Ajá. Nomás para ver de qué cuero sale. ¿Y qué hace Chaplin ahí? ¡Ja, ja, ja! Ah, tú no sabes que Chaplin canta también. Ah, ¿sí? Oye, imagínate a Chaplin, bueno, Trini Guzmán, Chaplin mexicano, imagínatelo en una película muda. Cantando ranchero. Estaría de lujo, ¿eh? Nada más para que los cinéfilos traten de ver a qué horas, para adivinar cuál está cantando. Cuál está cantando, bueno, pues ahí, muy interesante ya también que se lo lleve Emilio allá a Controversia. No, ya estoy cambiando con Fradía. Con Fradía, ahí para que cante ahí, que salga allí, ¿verdad? Que te incluya en la segunda temporada. No, apenas vamos, vamos a ir a ver la primera. La primera parte de la plenitud. La primera parte de Confradía. Bien, pues le damos la más cordial bienvenida a Esperanza Espinosa. Muchas gracias. Los aplausos y los chiflidos, chicos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí está ocupado con las cámaras en la mano. No pueden aplaudir. Ah, ok. Muchas, muchas gracias. No, bienvenida a Esperanza. Muchas gracias por estar con nosotros. Y nuevamente con nosotros, ni más ni menos que Jesse Yossi, Yossi Chávez. Claro que sí. Muchísimas gracias por esta segunda oportunidad de visitarnos. No, 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 pero bienvenido, le prometimos, le decimos que venga nuevamente porque como que quedó algo en el, no en el quintero, en la garganta. Y ahora lo vamos a escuchar. Y para mí un placer aquí acompañarnos. Gracias. ¿Y qué te parece? ¿Ya huiste a, Efraín? Ay, pues. ¿Ya huiste a Víctor? A Víctor. Se llama Víctor. Víctor, ¿qué es Héctor? Que ya no quiere llamarse Víctor. Ah, ok. Se va a llamar Héctor. El cachorrito de Acapulco. ¡Eso! El cachorrito de Acapulco. ¡El cachorrito de Acapulco! La magnífica voz de... No, no, ya te lo he contado. Mira, Aparisha ha propuesto la invitación que estuviéramos juntos porque esta es una amalgama de voces, sentimientos, y que yo quiero que escuchemos más bien que veamos que nuestros amigos de las redes sociales vean una acuarela musical pintada con diferentes pinceles. Así es. Cada quien en un estilo diferente. Esperanza que aquí lo mostramos. Viene con esta producción bajo la mano, Esperanza Espinosa, que es un corte de... Pues bueno, es la segunda producción discográfica que yo estoy lanzando. Es un disco que se llama 33. Es un disco que está recién salidito del horno. Lo presenté el pasado domingo 19 de noviembre en las instalaciones del Hijo del Cuervo. Me presenté por primera vez con el trío musical Tres Latidos, que es un trío muy, muy joven, obviamente con un corte 100% bolero. Bolero. Así es. Fíjate, tres jóvenes, me imagino, tres guitarras. Sí, 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 el domingo 19 estuvimos completamente en vivo con tres requintistas. ¿Cómo se llama el trío? Tres latidos musicales. Tres latidos musicales. ¿Por eso el 33? No. No. Es por otra cosa. No, el 33 es por otra cosa, sí. Ah, suerte. ¿Cuestión de qué? Cuestión de que es la edad que yo tengo. Tengo 33 años y, bueno, fue la manera de festejar mi cumpleaños con un disco, con mi bebé. ¿Por qué bolero? Porque fíjate que, bueno, yo en este año voy a cumplir ocho años dedicándome ya al canto de manera ya profesional. ¿Ocho años? Ocho años, ocho años. Muy bien. Y, bueno, es una carrera cortitita, ¿no? Sin embargo, en el 2014 yo tuve la oportunidad de participar en el programa que produce el Instituto Mexicano de la Radio, que se llama Las Nuevas Voces del Bolero, en el Estudio A, y que lo transmiten completamente en vivo todavía a través de la XB, la B Grande. La B Grande. ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡No, no, no! Es que es una... Se escucha todavía bonito cuando lo dicen. Ahorita cómo lo pronuncia Esperanza. O sea, porque la B Grande de México. La B Grande de México. ¡Qué guay! ¡Qué canción! No, 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 no. ¿Dónde desfilaron grandes figuras de la canción? Y que sigue siendo ícono de la música. Sigue siendo una de las mejores radios, Grupo Imer. Así es, Imer. Este Instituto Mexicano de la Radio, que, bueno, pues, es un esfuerzo que creo que el gobierno ha mantenido hasta ahorita. Pues qué bueno, ¿eh? De forma muy, muy interesante. Así que, bueno, pues ahí logras ganar la interpretación de Bolero. Logro, logro que, eh, participar, participar en la primera temporada. Sí. Este, ellos lanzan, eh, no recuerdo en cuánto tiempo están lanzando, pues, como convocatoria, precisamente, invitan a los intérpretes jóvenes. Precisamente a que, a que, a que vayan a Limea, a que conozcan, que, que existe todavía la radio. Porque ahora, ahora contactan. Las nuevas generaciones no lo saben. Las nuevas generaciones no lo, no lo, no lo ignoran. Lo ignoran, incluso dónde está. Exactamente. Entonces, yo tuve la oportunidad de participar en la primera, en la quinta, en la quinta y en la décima temporada. En la décima temporada, donde en esta décima temporada, eh, la producción de, de las voces del Bolero, me dio la oportunidad de presentar el primer tema de mi autoría, que viene, precisamente, aquí, en este disco. Es cantautora. Cantautora, mira. O sea, ven a todos. Estamos descubriendo, descubriendo. Es mi primer tema. Sus virtudes, dijera, dijera. No, qué padre. Cantautora también. ¿Y cuál fue el tema que diste a conocer ahí? Es un tema que se llama Días Perdidos. Es un tema que, bueno, yo lo realicé el año pasado, junto con otros músicos. Sin embargo, solo se lanzó en redes sociales y se hizo la grabación directa en el Estudio A, en la décima temporada, que me dieron la oportunidad de presentarlo ahí, en el Imer. Y, para esta, para esta producción, pues, viene como bonus track, precisamente, completa. Vienen dos bonus track, donde el primer bonus track es la mentira del maestro Álvaro Carrillo, que, bueno, tuve la oportunidad de tenerlo en jurado a Álvaro Carrillo Jr., en este caso. Ajá, sí. Y, este, y bueno, viene también como bonus track, y Días Perdidos, que es el primer tema de mi autoría. Así es. ¡Guau! Así es, y bueno, es un disco de nueve canciones, que son siete canciones grabadas en vivo, que son boleros del maestro Agustín Lada, del maestro Álvaro Carrillo, precisamente, y que, precisamente, yo me dedico a interpretar boleros. Entonces, ahora sí que, en base a esta participación que yo tuve en el Imer, yo dije, bueno, si hay jurados tan importantes, ¿no?, como lo es el maestro Álvaro Carrillo, como es el director de la XCB, el conductor, el locutor de Opus 94, y dije, bueno, sí, sí, logré ser parte de estas, de estas, este, temporadas, pues, seguramente algo me vieron. ¡Algo! 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 ¡Claro, definitivamente! Que tienes algo, traes algo, y llevaste algo. Sí, sí, y dije, bueno, lo voy a llevar a cabo, y en el, eso fue en el 2014. Para el siguiente año, saco un primer disco, y que se llama Flor de Cerezo, que, bueno, ese disco ya se terminó, mandé a maquilar, este, 500 copias, y ya se acabó, que lo compro, lo compro. Y entonces, yo dije, bueno, pues, 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 como que ya es tiempo de hacer un nuevo disco. Yo todavía soy de las antiguitas, tengo 33 años, por ejemplo, 33, y yo todavía creo y considero que el tener un disco físicamente, este, así sea muy sencillo, o así traiga, por ejemplo, el bucle, así traiga todo lo que corresponde al disco. Pero la gran cantidad de temas, o unos cuantos como este, o siete. Yo creo que, es, ahora ya esto es como de colección, porque ahora, en la actualidad, pues, toda la gente lo... A través de las plataformas digitales. Spotify, a través... Yo, fíjate que no, yo soy como que a la antigüita. Muchos me han preguntado, Esperanza, ¿dónde podemos conseguir tu disco? Pues, conmigo. Conmigo y solamente conmigo. ¿Qué está directamente? Solamente en las presentaciones en las que yo tengo... ¿En dónde estás? Ahí lo pueden adquirir. Sí, claro. Y bueno, la gente que es muy actual con cosas virtuales, pues, sí, tengo una tienda virtual en mi página oficial, que es Proyecto Flor de Cerezo MX. Qué bueno que lo dices, para que nuestros amigos lo sepan de lo que es. A ver, más despacito. En Facebook, ya saben, www.facebook.com, diagonal, todo en minúscula, Proyecto Flor de Cerezo MX. Ahí me pueden contactar y ahí pueden solicitar el disco a través de las redes sociales. Las entregas las hago de manera personalizada, al sur de la Ciudad de México, con besos, abrazos y apapachitos. Y firma, y firma, y firma, por supuesto. Todo con mi firma, todo completo para que el aspirador, sí, se vaya a gusto, se vaya completamente satisfecho de escuchar estos temas, ver y conocer. Y saludar y conocer personalmente. Y nosotros, ¿por qué no escuchamos a Esperanza que nos diga algo musicalmente? Algo, a ver, yo quiero escuchar el primer tema, no sé si... Quizás, quizás, sí, sí, sí. Quizás, quizás. Pero antes de que, bueno, nos preparen aquí la música, sí me gustaría comentar... Sí, marito, aquí no es lo que tú quieras, ¿verdad? Ah, ok, ok. Y el de lo más que me decía... Es que ya habíamos preparado la canción. Ah, ok. Yo por eso dije, quiero, pero bueno... Pero lo que diga la producción, ¿qué de lo que pida? Vamos a escuchar un bolerito en la voz de Esperanza Espinosa, algo que nos iba a decir Esperanza. Sí, aquí quiero, bueno, no sé si alcancen a ver ahí, por allá. Actualmente yo posto en las presentaciones en vivo, es una marca mexicana que se llama Sindashi. Sindashi es una marca mexicana de ropa, obviamente dedicada específicamente para la música mexicana. Y yo estoy portando aquí, es un vestuario tipo Mao, corto, que todo esto que ustedes ven aquí en la portada y en la contraportada del disco son, es un vestido pintado completamente a mano por artesanos 100% mexicanos. ¡Wow! Y que son piezas exclusivas, o sea, no hay otro vestido igual que este. No hay otro vestido. Pintado a mano, artistas mexicanas, pero ¿de dónde los artistas? Pues de Guanajuato, de Guadalajara, o sea, de toda la República Mexicana. Sí, de toda la República Mexicana. Oye, oye, mira, también es mucho, muy importante, y qué padre que seas portadora de una tradición. Así es, así es. Así es, las florecitas, padres. En cobre y, bueno, son diseños muy exclusivos. Así es, ¿dónde? ¿Tú nunca has dicho una mentira? No. Bueno, sí. Quizás, quizás. Se me olvida que me quieres. ¡Ay! Esa es una gran mentira, una gran mentira. ¡Ay, Dios mío! Bien, vamos a escuchar en la voz de Esperanza Espinosa un bolerito. ¿Me voy para el vaso para allá? Por favor, por favor, hándose el honor. Yo también me paso para acá para que puedas. Así es, querido. Y estamos quedando con la estrella de lata. La mentira. Bien, ese es. La mentira, sabor a mí, quizás, no que estés. Vamos a escuchar la mentira. Yo quiero escuchar. Esa canción viene, viene completamente en vivo, ahí, en ese disco, 33. Ok, bueno. ¡Cóprelo! ¡Ah! Estrellas de lata, totalmente en vivo. Por aquí. ¡Adiós! 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 Aparte lo que dices, nos llevamos en el alma, cicatrices imposibles de volar. Se te olvida que hasta puedo hacerte mal si me decido. Nuestro amor lo tengo muy comprometido, pero fuerza no será. Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida. Y al dejarme, casi casi se te olvida que hay un pacto entre los dos. De mi parte, te devuelvo tu promesa de adorarme. Y siquiera sientas pena por dejarme, que este pacto lo escondió. Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida. Y al dejarme, casi casi se te olvida que hay un pacto entre los dos. De mi parte, te devuelvo tu promesa de adorarme. Ni siquiera sientas pena por dejarme, ni siquiera sientas pena por dejarme. De mi parte, te devuelvo tu promesa de adorarme, ni siquiera sientas pena por dejarme. Y este pacto lo escondió. De mi parte, te devuelvo tu promesa de adorarme, ni siquiera sientas pena por dejarme, ni siquiera sientas pena por dejarme. Tienes el honor de interpretarnos otro tema. Claro que sí. ¿Sí? Claro que sí. Pero todos nuestros amigos que nos escuchan por las redes sociales, vamos a dedicarles a este otro tema diferente, que es otro ritmo, otro estilo. Ah, ok, perfecto. Otro estilo. Otro estilo. Otro estilo. Y yo quiero ayudarte. Vámonos con este tema. Ese tema. Nos vamos ahora a uno que se llama... La Cigarra. Ah, ok. Nos vamos del bolero, ahora nos vamos a la música mexicana, porque Esperanza Espinosa va con ese proyecto. Qué brinco, pero bueno, pues. Ah, excelente. Muy interesante y vamos a escuchar a Esperanza. Ah, no un poquito mal. Totalmente vivo, el estrés de la gasta. Recieta mexicana, Esperanza. Ya no me canta si para, que acabe tu son sonete, que nunca lento aquí en el alma, como un puñal se me mete, sabiendo que cuando canta, pregonando vas tu muerte. Marinero, marinero, dime si es verdad que sabes, porque distinguiendo fuego, en el fondo de los mares, hay otro color más negro del color de mis pesares. No hay otro color más negro que el color de mis pesares. Un balonito al volar, que llevaba el pecholito, ya casi para llorar. Me dijo, muy afligido, ya me canso de buscar. Un amor correspondido, bajo la sombra de un árbol, al compás de mi guitarra, canto alegre, se guapando, porque mi vida se acaba, y quiero morir cantando como fue la cigarra. Y quiero morir cantando como muere la cigarra. Y quiero morir cantando como muere la cigarra. Mi querido Peluche. ¿Cómo ves, mi querido? La voz, mi querido Yossi. Pues, de verdad yo muy contento, y aparte con estas melodías, felicidades, muchas felicidades. Agradecido por la invitación, ya me siento hasta de esta casa. No, 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 oye, qué malo, qué bonito. El cachorro de Acapulco. Danos tu opinión. ¿Qué te parece esta voz? ¿Qué te parece esa interpretación del bolero? Y luego cambio a la cigarra. Tú como intérprete de la canción, ¿qué opinión tienes? No, pues, muy bonito. Ay, precioso. Así de breve, sencillo y corto, como debe ser. A su tamaño, o sea, qué bonito. Parco. Sincero. Creo que no se puede calificar de otra manera estas interpretaciones. Gracias, Esperanza. Muchas gracias, pues los invito, invito a todas las personas, nos vemos el próximo lunes 4 de diciembre. A las 2 de la tarde voy a tener una presentación en el metro de la Ciudad de México. ¿En qué metro? En la línea 12, en el metro Ermita. Ah, en ese que tuvo muchos problemas. Sí, un poquito de... Ah, ok, en la 12 Bicentenario, ahí está, este, en el metro Ermita. La línea verde. En la línea dorada. La línea dorada. Sí, en la línea dorada. Bueno, ya saben, este, el, el, ¿cuándo nos dijiste? Lunes 4 de diciembre, de 2 a 3 de la tarde, para la gente que también quiera conseguir el disco. Ahí, para que quede. Ahí va. Ándale. Ahí está. Totalmente, envío. Así es. Qué bueno, qué bueno que se están abriendo esos espacios. Sí. El metro, algunos comentarán, hay el metro. Pues esos espacios, mi querido señor. Treni, yo sé, y mi querido... Cachorro. Víctor. Cachorrito. Cachorrito. Esos espacios se están convirtiendo en verdaderas plataformas para todos los géneros artísticos. Las estaciones del metro ya tienen un lugar, un espacio dedicado para la presentación de cantantes, bailarines, invitadores, payasos, etc. Vaya nuestra felicitación a las autoridades del metro por estos espacios, porque la verdad que eran necesarios para la gran cantidad de gente. Para el diputado Alejandro, que está haciendo esa labor tan importante. Y bueno, pues, días de contacto, mi querida Esperanza, ¿dónde te encontramos? A través de las redes. Eh, pues bueno, yo fíjate que todavía soy a la antigüita. Yo prefiero dar mi teléfono. Ah, ok. La antigüita me manda... Si me da tu teléfono mejor, mejor me manda el numerito. Sí. ¿Qué es el número? El número telefónico. Mi número es 55 29 50 30 23. Lo repito. A ver, por favor. 55 29 50 30 23. Para las personas que, bueno, quieran, quieran, este, pues, contratarme. Una contratación para, para todo tipo de eventos. Así es. Menos despedidas de su teléfono. Bueno, pero también se puede amenizar con una buena canción. Creíba que no había de ayer. Pues ahí está. Muchacho, este... Listo. No nos, no nos, este, dejes en ascuas. Sí, vamos. Fuiste, eres y serás con la que quiero siempre amanecer. Con la que quiero siempre despertar. Eres lo que más quiero. Me gusta escuchar cuando me hablas. Cuando tu sonrisa ilumina tu cara. Te asuma el deseo y luego el momento. Te quiero besar. Porque la verdad es que me tienes tan enamorado. Soy tan feliz. Soy tan feliz de tenerte a mi lado. Solo con verte me haces sufrir. Eres lo mejor que me haces sufrir. Y con el tiempo nada va a cambiar. Porque con tu amor, toda la vida me quiero cerrar. Es la voz. Aplausos. Aplausos. Me gusta escuchar cuando me hablas, cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se asoma el deseo y en ese momento te quiero besar Porque la verdad es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado, solo con verte me haces suspirar Eres lo mejor que me ha pasado, por Dios te lo juro Solo en tus brazos yo se lo aseguro, quizás en sueño te puedo olvidar Porque con tu amor, toda la vida me quiero quedar ¡Chau! ¿Eh? ¡Chau! Bueno, sí, gracias Presidente Josie Chávez en Estrellas de la Anda Que nos viene a platicar de algo muy interesante que ya se lleva a cabo este fin de semana Mi querido Josie Tenemos esta gran oportunidad de pertenecer a la gira Caravana México Inicia el 2 y 3 de diciembre en Mixtapa de la Sal Esta caravana, les comento, es un apoyo de gente, empresarios y asociaciones El cual van a ser en apoyo a los pueblos mágicos de México Va a haber nuevos talentos, va a haber oportunidad de gente que apenas va incursionando en este medio Y va a haber, como ellos le llaman, artistas de renombre o VIP En el cual el día 2 de diciembre estaremos con Sonora Dinamita y con Grupo Constelación El día 3 estaremos con Jorge Medina y con los 4 de Reynosa Yo voy como invitado especial, así que pertenezco a esta caravana durante 6 meses Y nos vemos allá en Ixtapa de la Sal Arranca en Ixtapa de la Sal Ixtapa de la Sal, tenemos programado Ameca Ameca Tenemos programado, bueno, algunos estados tienen en diferentes pueblos mágicos Solamente ya nada más es de coordinar, esperen las fechas en las redes sociales De un servidor, Josie de Corazón Ranchero Josie de Corazón Ranchero a través del Face y Stargram y lo que no han inventado también ahí está Ándale, sí, lo que se invente de aquí es lo que se acumula esta semana Exacto, ahí está Esperanza Tu opinión, danos tu opinión De corazón ¿De verdad? ¿Quieres de corazón? Sí, la verdad Soy bien criticona Eso es lo que queremos Que se despierte polémica Conce Conce y Josie Ya dijeron Ya dijeron Dicen que la crítica no puede ser caricia No, no es cierto, lo hiciste bastante bien, me encanta Yo creo que el portar un vestuario como el que traes tú de charro mexicano Este, uno Son vestuarios caros Que a veces la gente no sabe No tiene idea, no sabe No sabe Este, sí, yo creo que sí Ah, no se ha tratado Y este, fíjate que yo comencé Te hago rápido Este, a mí me comentaban que el cantar música mexicana No solo era ponerse así el traje de charro O en este caso las chicas, ¿no? Vestirse así de De chinaporana O así, ¿no? Tiene todo un, un, este ¿Cómo decirlo? Como un ritual, ¿no? De alguna manera O sea, tanto de elegir El, el, el moño Elegir que, eh Pues hasta los zapatos El color El color El sombrero Que si te lo pones de una manera Que si no te lo pones de otra manera Que si traes, este, la pistola Que si la pistola es real Que si no es real Todo eso, todo eso tiene Claro Tiene un, un significado y un porqué Un porqué Y yo me siento, la verdad, muy orgullosa De poder compartir, eh En primera, este lugar Es la primera vez que yo vengo aquí Y este es un edificio que hasta se siente como Eh, pues tan solo de ver Las, las fotografías De grandes actores Que marcaron No, bueno Yo me siento, mira Así como pavor real Todos, todos y cada uno De los ex secretarios generales Que ha tenido a la fecha La Asociación Nacional de Actores Sí, sí Y en alguna ocasión Alguno, alguno de ellos Me dijo, no me beses Y así es el título de la canción Que vamos a escuchar en este momento Eh, digo Nada más para que Para que se den cuenta Así es Totalmente vivo Yo soy, yo soy Chávez Y soy vivo De corazón ranchero De corazón ranchero Directamente desde El municipio de Tecama Aquí en la estrella de la alta Pública hermana de Tecama Y así es Soy humano Y yo entiendo No detengo Tus anhelos De flotar Tu libertad Sé que existe alguien más Justa tu amor Te salgo normal Estás en tu derecho Y dolor de mí Tal vez creas que estoy loco por pensar así Por dejarte partir y alejarte de mí Pero vida se te olvida, solo es parte del vivir Sé que existe alguien más, busca tu amor que es algo normal Estás en tu derecho y no lo vuelvo a evitar Pero no lo beses como a mí, pero no lo toques nunca así Porque yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí Pero no lo mires como a mí, no lo acariciéndote así Por tu bien lo digo, porque si lo haces Te vas a cortar de mí Pero no lo beses, nunca lo acaricias como a mí Por tu bien lo digo, porque si lo haces Te vas a cortar de mí Bien, Yossi, Yossi Chávez, vente para acá, para tu casa Deja ahí el micrófono, no te preocupes Oye, estaba yo escuchando por ahí a el cachorrito de Acapulco Que estaba platicando con Trini Guzmán, el chaplin mexicano ¿De qué hablaban por ahí? A ver, cuenten A ver, les paso el micrófono Por favor Habla dos niños algo, mi querido cachorrito Es que no sabía cómo se llamaba Ah, muy bien Oye, querías mandar unos saludos Ah, sí Bueno, antes que todo, gracias señor Peluche Por invitarme, saludos a Bernabé Palmas Ajá A mi maestro Eduardo Villavicencio Ajá, para que pases el siguiente año Sí, eso es No, pero es de Cantum Ah, ya, ya, bueno Yossi, y... Quiero mandarle unos grandes saludos a mi maestra Y al que fue mi profe ¿En qué año vas, cachorrito? Sexto ¿Ya el sexto de primaria? Sexto, sí Oye, felicidades Y, pues amigos, estamos llegando al término de nuestro programa Así es Muchas gracias nuevamente Nuevamente, gracias por tu participación Trini Guzmán Agradecido Gracias Y mucho éxito a todos ustedes Así es, estamos en Estrellas de la Ata Aquí nos están cantando vivo Gracias Nos vemos Saludos para todos Adiós Escuchen Capa Radio Cuando puedan también Estrellas de la Ata Producción es GR Medios Presunto GR Medios Estrellas de la Ata 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 Gracias por ver el video